Seguimos presentando diferentes instancias de lo que fue el exitoso desfile que presentó Adelina Bayer en el Salón Gran Paraná. Para las que siguen las últimas tendencias de la moda, la colección Primavera-Verano de AB Accesorios impone el Indian Style y el Boho Chic, que se traducen en una interesante propuesta de camisolas y túnicas que ya se integran a estas imágenes con el andar de las modelos. Sin perder el glamour, suman comodidad a los meses cálidos de la temporada y son prendas imprescindibles. Son las protagonistas indiscutidas de esta temporada y se despegan de la piel para conformar siluetas holgadas y elegantes que se suman a los equipos para el día y la noche. Bordadas, con brillos, con estampas muy jugadas, además del animal print que se reinventa, coquetean con originales accesorios de moda que ostentan texturas nobles y livianas que contrarrestan la calidez del verano. Metales, piedras y astas en compose y a contratono integran el catálogo de AB Accesorios. Variedad de collares y gargantillas, carteras y sobres se lucen con sobriedad y elegancia.